Tiene casi 2.000 metros cuadrados, está en los límites del Parque Nacional de Garajonay... ...dentro de un bosque de más de dos millones de años... ...y tras cuatro veranos cerrados, este año sí, los jóvenes de La Gomera... ...podrán disfrutar de él, del Campamento del Cedro... ...podrán pasar por aquí unos 200 adolescentes en varios turnos... ...desde finales del mes de junio hasta principios de agosto... ...para realizar actividades como cenerismo... ...o conocer mejor la idiosincrasia de la isla... ...y se van a encontrar además con mejoras en las habitaciones... ...en los baños, en la cocina... ...gracias a las obras que ha realizado el Cabildo por valor de 138.000 euros... ...el plazo de inscripción se abre ya. Después de la pandemia y una serie de obras que han habido... ...en el Aula de la Naturaleza... ...se vuelve a reactivar el Campamento de Verano del Cedro... ...que es la actividad principal del área de juventud... ...del Cabildo Insular de La Gomera... ...se pueden inscribir los jóvenes de la isla entre 10 y 15 años... ...y las inscripciones se abrirán la semana que viene.